Pese a que la Secretaría de Tránsito Distrital ha ampliado el paso para que los vehículos sean censados oportunamente, esto aún han hecho caso omiso. Bien, a partir, hasta el 28, mejor, hasta el 28 de febrero hay plazo para que estos sean censados como debe ser, si no deberán acogerse a las multas y sanciones. Luego de tres meses de iniciar el censo de vehículos de servicio público en la ciudad, menos del 50% del parque automotor de ese tipo que circula en la ciudad ha hecho este proceso. Muchas son las sanciones a las que pueden verse abocadas los conductores de la ciudad en caso de no realizar este censo. En caso de que la gente no venga, definitivamente no venga al censo, los que hacen falta, más de mil vehículos que hacen falta, pues van a ocurrir varias cosas. Primero, el vehículo que no quede censado, obviamente queda por fuera del parque automotor de la empresa. Y si queda por fuera del parque automotor, pues va a perder el cupo el propietario del vehículo. No sabemos más qué puede hacer con ese vehículo porque no va a poder prestar el servicio público. ¿Por qué razón? Porque no le van a dar la tarjeta de operación. La tarjeta de operación, de acuerdo con las normas de transporte, es el documento que autoriza un vehículo para prestar el servicio público. Si no tiene tarjeta de operación, no puede trabajar. Y lo otro es, puede también una sanción de inmovilización del vehículo en patios oficiales, una multa de un salario mínimo mensual. El funcionario dijo que ese nuevo periodo irá a ser el 28 de este mes y que no habrá más ampliación del plazo para que los miles de conductores de Buenaventura se inscriban en la base de datos de la Secretaría de Tránsito Distrital. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!